Hola que tal amigos de Youtube, los saluda Mario Ramos de Mundo Tutorial aquí trayéndoles otro pequeño video hoy les quiero mostrar el vuelo de Zima X8W es un dron el cual ya había hablado de él en otro video, no sé si lo llegaron a ver por ahí hoy vamos a ver su función, como vuela hoy es un día que está medio nublado, medio lluvioso pero aún así vamos a darle espero les guste el video, vamos a verlo Zima X8W 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 Zima X9W Zima X8W Zima X8W Zima X100W Zima X7W Zima X8W Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.